hola qué tal bienvenidos soy el Ingefer en esta ocasión les traigo cómo hacer un examen desde cero en formularios google tiene una gran ventaja esta plataforma con respecto a otras ya que puedes incluir este examen en google classroom les dejo en la parte de arriba el vídeo que tenemos de google classroom y bueno vamos a empezar a hacerlo desde cero para que podamos ver cómo se realiza todo lo que se puede hacer en un examen de formularios google vamos a tener un examen pues ya ha hecho para poder enviarlo este examen es sobre los seres vivos un examen de biología es un examen que hice de manera rápida con tres preguntas para ver tres ejemplos sobre este mismo examen es muy sencillo de contestarlo bueno esto es algo nada más puramente informativo vamos a ponerles un material de apoyo vamos a ponerle una pregunta para que puedan elegir de un inciso vamos a poner una pregunta para que puedan guiarse en imágenes y vamos a poner una pregunta para que puedan elegir de un desplegable entonces nos vamos directamente a formularios google ya estando en formularios google vamos a empezar a hacerlo desde cero ya tiene unas plataformas hechas como por ejemplo examen datos de contacto confirmación de asistencia invitación a fiesta porque bueno formularios google pueden hacerse muchas pueden hacerse encuestas pero en esta ocasión la vamos a ocupar para hacer un examen completamente automático a la hora de calificar vamos a elegir examen en blanco bueno formulario en blanco una vez que tenemos el formulario vamos a empezar a ver las diferentes opciones que tenemos para poder editarlo si nos vamos a la parte de arriba hay tres pestañitas o tres tres botones uno es para personalizarlo ahorita vamos a empezar con la personalización el otro es para ver la vista previa de cómo va a quedar el formulario a la hora de enviarlo y la última es para ver la configuración de envío ok entonces vamos a comenzar con la personalización es una personalización muy básica se tienen diferentes temas yo en este caso voy a elegir una verde y pues se puede editar como el tono del fondo puedes dejarlo en blanco puedes dejarlo en verde voy a dejar un verde diferente y bueno en el caso del encabezado puedes elegir una imagen ya trae imágenes de cajón en el caso de google pero también puedes subir una imagen que tengas a lo mejor de la escuela o a lo mejor o de los logos de la escuela o alguna foto que tengas pues con respecto al tema en esta ocasión pues vamos a escoger la del libro que es como la más adecuada en el caso de un examen no lo ponemos y lo va a cargar como el encabezado del examen no te da como algunos colores del tema los podemos editar para que se vea más adecuado y ya quedaría como predicho ahora el estilo de letra también lo puedes alterar en nuestros cuatro yo a veces escojo en el caso de un examen la alegre porque como que lo relaja más si yo lo pongo con una letra muy formal pues a lo mejor se sienten muy presionados entonces yo le dejo la letra de alegre para poder ya editar completamente mi examen ok cerramos y ya tenemos la parte de la edición del principio ahora vamos a configuración esta pestaña que tenemos aquí es para ya configurarlo directamente qué es lo que va a ser nuestro formulario una vamos a poner que recolecte los correos electrónicos para mayor control podemos decir que si vamos a enviar un recibido de las respuestas como una q se vamos a poder podemos limitarlo a una respuesta vamos a limitarlo a una respuesta nos vamos a la parte de presentación ahí tiene dos opciones que puede ser barra de progreso o orden de preguntas aleatoria eso quiere decir que podemos hacer que te aparezcan preguntas del orden que formulario de google lo administra pero bueno en este caso lo vamos a dejar así para que lo haga solamente con la hoja que tenemos y bueno ahora nos vamos a la parte de cuestionario en la parte de cuestionario tenemos en la parte para convertir en cuestionario le tenemos que activar porque si no lo activamos simplemente va a mandar el cuestionario lo van a contestar y les va a arrojar pues las respuestas que tuvieron pero no lo va a calificar automáticamente entonces esta es la parte más importante para volverlo un examen que se califique solo tienen que irse a la pestaña de cuestionarios en configuración y van a convertirlo en cuestionario dice justo después de cada de cada entrega vamos a publicar la calificación y bueno ya está como predeterminado para que lo califique le damos guardar y ya todas las preguntas por ejemplo aquí está una pregunta que se tiene de manera pues por por ejemplo aquí tenemos una pregunta que ya se tiene precargada que no no la hemos editado lo vamos a editar en un momento y ya te dice clave de respuestas eso quiere decir que ya nosotros vamos a decirle cuál es la respuesta correcta y entonces ya va a calificarlo automáticamente vale entonces vamos a empezar a editar lo demás ya editamos pues lo que es el tema y editamos la configuración ahora nos vamos a la parte del nombre del formulario le voy a poner examen examen de biología entonces ya va a ser el nombre de nuestro formulario ya va a aparecer aquí va a pedir la dirección de correo electrónico entonces la parte de la derecha aquí tenemos todas las opciones que tenemos para poder enviar o crear las diferentes preguntas o secciones de nuestro formulario la primera es agregar pregunta que bueno ya en la pregunta pueden editar para ver qué tipo de pregunta es la segunda es importar preguntas de otros formularios en este caso le voy a dar clic para que vean yo tengo algún otros cuestionarios o otros formularios y podemos editar por ejemplo en este si le doy clic nos va a aparecer en la parte derecha qué pregunta quiero importar de otro formulario pero bueno si tienen ya formulario y otras preguntas o de otros exámenes que coincidan con este pues lo pueden lo pueden importar para no volverla a crear en este caso como no coincide mi examen de biología con otro que tengo aquí precargado pues no lo voy a poder agregar entonces también puedes añadir títulos o descripciones que en este caso ahorita vamos a agregar una descripción porque en el examen que tenemos aquí vamos a agregar algún material de apoyo y también podemos agregar imágenes podemos agregar vídeo y secciones en el caso de secciones cuando tienes un examen bastante largo y tienes que como que utilizar la primera hoja para las preguntas de relacionar la segunda para tal entonces puedes añadir diferentes secciones este no es el caso lo pueden intentar es muy sencillo solamente agrega diferentes páginas para diferentes preguntas pero como vamos a hacer un examen de ejemplo y muy rápido de tres preguntas nos vamos a enfocar a cómo alterar las preguntas en este caso ya tenemos el examen de biología tenemos ya pedir dirección de correo electrónico bueno vamos a agregar una descripción entonces tenemos que tenemos una pregunta que la vamos a eliminar para poder empezar como desde la descripción y le vamos a poner aquí importar preguntas sigue añadir título descripción le damos clic y te aparece la descripción aquí le vamos a poner material de apoyo ese material de apoyo es el que vamos a utilizar para poder estudiar o para que puedan repasar lo vamos a copiar desde el examen que ya tenemos hecho y se lo vamos a poner en esta parte ok ahora también además del link tenemos un link de youtube también lo podemos agregar para que lo puedan utilizar y vamos a ponerle añadir vídeo de youtube te agrega otra pestaña puedes buscar el vídeo desde youtube por ejemplo le vamos a poner seres vivos lo puede buscar desde youtube o lo podemos agregar desde el que ya les aparece algunos como propuestos pero bueno en este caso tenemos ya una dirección de url y lo carga le vamos a dar seleccionar y lo agrega automáticamente y le vamos a poner material de apoyo entonces ya tenemos los dos materiales de apoyo ya podemos configurar las siguientes preguntas le vamos a poner añadir pregunta ya tenemos la primera pregunta veamos cómo va a quedar dice a qué reino pertenecen los seres humanos vamos a agregarla le vamos a copiar desde el examen de word y la vamos a pegar ya tenemos la pregunta agregada a qué reino pertenecen los seres vivos y bueno vamos a ocupar la de varias opciones ya tenemos la primera opción nos vamos directamente al examen vamos a copiarla y nos vamos a regresar aquí le vamos a añadir otro y nos vamos a la siguiente le vamos a ir pues introduciendo todas las preguntas y ya tenemos las respuestas precargadas esta va a aparecer como elegir la respuesta correcta y ahora vamos a ponerle en la parte donde dice obligatorio le vamos a accionar para que sea obligatoria la pregunta y vamos a ponerle la clave de respuestas a qué reino pertenecen los seres humanos pues en el caso de esto nosotros pertenecemos al reino animal la seleccionamos cómo es la respuesta correcta y le vamos a poner listo. Eso quiere decir que ya nosotros tenemos el examen contestado, o al menos esta pregunta, para poder enviarles el examen y a la hora de que ellos lo contesten nosotros ya tenemos calificado automáticamente. Vamos a agregar la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es ¿cuál de las siguientes imágenes pertenece al reino fung? Eso quiere decir que vamos a agregar varias imágenes y las vamos a referenciar a que la respuesta correcta sea el reino fung? Entonces nos vamos directamente a forms, la ponemos. Ya está la pregunta ¿cuál de las siguientes imágenes pertenece al reino fung? Vamos a agregar las siguientes opciones. Vamos a poner tres opciones nada más para no tardarnos mucho en la siguiente pregunta. Entonces vamos a añadir imagen. Te da varias opciones. Una, subir imagen. Puedes utilizar la cámara. Puedes utilizar una dirección. Puedes subir tus fotos que tienes. Puedes subir algunos de tus documentos de drive. Pero lo más interesante es que puedes buscar imágenes directamente de internet. Entonces te vamos a poner un caballo. Porque vamos a vamos a poner como una foto de un caballo que sea la primera opción. Vamos a elegir este hermoso caballo. Lo insertamos y va a aparecer la imagen. Vamos a poner caballo. Ahora vamos a la segunda opción. Vamos a agregar otra imagen. Vamos a buscar un dinosaurio. Y vamos a agregar el dinosaurio. Vamos a agregar este dinosaurio hermoso. Como segunda opción. Dinosaurio. Y ahora vamos a agregar la tercera opción que ya va a ser como estamos buscando el reino fungi que es de los hongos. Vamos a ponerle que le busque el reino fungi. Vamos a poner como con todo. Reino fungi. Entonces como ya va a buscar el reino fungi. Va a buscar los hongos. Le damos el primero y le vamos a poner aquí hongos. Y ya vamos a ponerle la respuesta correcta que en este caso va a ser la opción 3. Y le ponemos listo. Le ponemos también aquí el carácter obligatorio. Entonces ya va a ser obligatorio contestar esta pregunta. Y tenemos un apoyo visual para las respuestas. Y vamos a agregar la última pregunta para que vean cómo pueden hacer un desplegable. La última pregunta es ¿Cuáles de los siguientes seres vivos pertenecen al reino animal? La seleccionamos. La pegamos otra vez normalmente. Y vamos a las de varias opciones. Tenemos diferentes respuestas. Para verlo general aquí en la última pregunta. Una es la respuesta corta. Una es un párrafo. Casillas. Subir archivos. Tenemos algunas opciones que pueden ir probándolas poco a poco. Pueden hacer una pregunta y probar cómo podrían configurar esa pregunta. En este caso vamos a poner desplegables. Y la opción 1 la vamos a copiar igual para no tardarnos mucho en estar escribiendo. Añadimos la siguiente opción y añadimos la última opción para terminar el examen. Y ahora también vamos a la clave. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles pertenecen? Pues es la primera, ¿no? Y lo vamos a poner de carácter obligatorio. Ahora, después de que ya se tienen configuradas las preguntas, nos vamos a ir a editar. En la parte en medio de cada pregunta les va a aparecer editar. Y ahora tendremos que poner, además de las claves de las respuestas, tenemos que poner qué puntos vamos a asignar. En este caso yo voy a asignar 10 puntos por cada pregunta para que el total sea 30. Le ponemos listo. La siguiente pregunta nos vamos a editar en esta parte de en medio de arriba de la pregunta. Nos vamos a clave de respuesta. Ya tenemos la clave. Ahora nada más vamos a ponerle los puntos en 10 puntos. Ustedes pueden asignar los puntos que quieren. Y nos vamos a la última pregunta en la parte de en medio. Luego a clave de respuestas y nos vamos a poner el puntaje. Entonces son 10 puntos. Le ponemos listo y ya está totalmente configurado mi examen. Y con todas las respuestas, este examen ya se va a contestar completamente solo. Nos vamos a vista previa. Y bueno, aquí tenemos la vista previa de cómo verán el examen los alumnos. Está configurado a 3 preguntas. Es un pequeño examen nada más para que vean. Y ahorita lo voy a enviar para que lo puedan contestar y vean cómo aparecen las respuestas. Una vez que ya vemos la vista previa, lo ponemos enviar y nos da diferentes opciones. Una es enviarlo por correo electrónico. Otra es enviarlo con un enlace, lo pueden acortar también. Y la otra es como el HTML para poder enviar e incrustarlo en una página directamente. A mí se me hace muy funcional el enviar el enlace porque lo puedo enviar en Facebook, lo puedo enviar en WhatsApp o simplemente lo puedo dejar como un enlace en alguna página que tenga ya prevista de Classroom. Y bueno, yo ya lo mandé a que lo hicieran para que vean las respuestas. Vamos a respuestas y en las respuestas nos ofrece el resumen de cómo contestaron las preguntas, la distribución de las preguntas, la puntuación, también a qué, bueno, la pregunta y cómo, digamos que de los dos, pues los dos contestaron bien. Así te ofrece las respuestas. También puedes verlo por pregunta o puedes verlo de forma individual. Entonces podemos ver las preguntas, por ejemplo, en este caso, pues ya contestó correctamente, contestó correctamente y contestó correctamente. Entonces te ofrece las tres partes para poder, pues tú procesar la información del examen. También puedes descargar un Excel, puedes crear una hoja de cálculo con respuestas para poder procesarlas. Y bueno, esto es a grandes rasgos cómo hacer un examen desde cero en Google Forms. Ojalá les funcione. Les recuerdo por favor que se puedan suscribir al canal y si tienen alguna duda, pregunta o algún cuestionamiento, pues pueden ponerlo ahí en los comentarios. O si tienen como alguna propuesta de vídeo, háganlo saber y nosotros nos ponemos a trabajar para poder ofrecerles mejor material. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!